Gracias por continuar con nosotros. Estaremos tratando de comunicarnos con los familiares de Carol, esta menor de cuatro años, que fue encontrada en San José Iturbide. En un momento más vamos a comunicarnos con su familia para conocer qué es lo que está ocurriendo. Mientras tanto, pues le damos la bienvenida al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Géron. Muchas gracias. Un saludo a toda la gente que nos recibe a través de esta tecnología. No, bueno, aquí estamos a la orden. Doctor, es usted ya un hombre con una trayectoria amplia. Ya ha estado usted en la Cámara de Diputados anteriormente. Fue coordinador en algún momento de los diputados de Guanajuato, en aquel momento. Así es. Estuvo también en la Comisión de Salud. Así es. Ya fue diputado local, ha sido secretario de Estado, conoce el ámbito público de manera amplia. Y le ha tocado, en suerte, estar en una legislatura muy diferente a las que hemos vivido. Las fuerzas políticas se reconfiguraron. Las bancadas, evidentemente, también se ven impactadas en su número. Importa mucho la cantidad de diputados que tiene cada partido, porque evidentemente ahí es donde se fraguan muchas decisiones que se impactan en la Constitución, pero también en las decisiones públicas. Platíquenos un poco cómo ha visto este inicio de legislatura, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En esta reconfiguración han comenzado las primeras decisiones, las primeras discusiones, las primeras iniciativas, pero también las primeras controversias. ¿Cómo lo ha observado? Primero, comentarte y comentar al auditorio que es un tema muy importante. Quiero explicarle un poco al auditorio que la Cámara Baja la integran 500 legisladores y la Cámara Alta la integran 128. La Cámara Baja es la Cámara de Diputados. Y ahí comentarte que la gente que vamos de Guanajuato y Acción Nacional, que es el partido en que yo milito, somos la segunda fuerza política ahora. La vez pasada éramos 207 diputados del PAN, ahora somos 80 para fines puntuales. Y en las dos ocasiones siempre se dice, no, es que esto es muy diferente porque hay que ver cómo se toma. Ahora hay más de Morena, antes había más del PRI, había más del PAN. Pero en esencia, el único punto que ha estado ahorita un poco diferente a lo que pasa usualmente, fue que sin tener, sin haber sido el efecto del electorado, es decir, Andrés Manuel ganó con el 53%, es decir, él es presidente y ahí no hay duda. Pero los diputados de Morena, junto con PT y junto con PES, juntos, son 43%, es decir, ni siquiera llegaban al 50% de la Cámara. Y lo que hicieron ahora algunos diputados, algunos legisladores, fueron y ofrecieron su voto por el Partido Verde Ecologista de México, fueron y lo ofrecieron por otros partidos. El electorado dice, este cuate va por este partido, votan por él, y al llegar y dice, ahora me quiero cambiar la bancada de Morena. Cuando de origen, en su base... ¿En el Partido Verde? No era de Morena. Y no me refiero solamente a los últimos cinco, para dar el viraje a hacer más de 250, sino que de origen, Morena no tuvo la legitimidad como diputados que tuvo Andrés Manuel. O sea, esta parte que no se ha dicho, como de manera muy clara, es que quiero puntualizar. ¿No ha sido tan avasallador el apoyo que recibió el candidato? No, 34% para ser puntuales fueron los legisladores de Morena, recibieron el apoyo electoral 34%. Y con este mecanismo de mayorías, ahora se constituye como una mayoría absoluta, es decir, más de 250 votos, que significa que en los órganos funcionales del gobierno, o sea, de manera no ética, no legal, no respondiendo a lo que el pueblo de México también se expresó. Digo, mira, Juan Carlos Romero Hicks, que es el coordinador de nosotros en la Cámara, al arranque dio el reconocimiento de que el pueblo había decidido por Andrés Manuel López Obrador, que es nuestro presidente y que estaremos apoyando para que este México sea mejor. No ha sido ocurriendo en las cámaras. Entonces, quizás sea lo único curioso. Por lo demás, las votaciones en el Congreso siempre se toman la mitad más uno. Es decir, si son temas ordinarios, incluyendo el presupuesto de egresos, se aprueba por la mitad más uno, es decir, por los 151. Entonces, en esencia, si van todos, podrían tener la gran mayoría. Y si van todos, porque pueden pasar siempre muchas cosas en el transcurso de la vida legislativa. De los 500, solamente nos instalamos 499. Y ayer, en la segunda sesión ya del Congreso, vimos un minuto de silencio por el primero que ya falleció, por ejemplo. En esto pueden pasar muchas cosas y simplemente cómo se conforman las bancadas da la capacidad que tú puedas para poder negociar y poner el bien común a la vista de todos. Es decir, no hay un tema único, no hay plataformas únicas. Entonces, vamos a una bancada muy experimentada de Acción Nacional. Gente de los 78, 79 directos. Estarían obligados. Van 12 senadores. Sí, pero puede gente sin experiencia. Mira, por ejemplo, en el caso de algunas bancadas, es gente que es legislador por un asunto de tómbola. Entonces, no es gente que tenga la experiencia. Y entiendo yo que cuando se le dicte algún tipo de línea, pues va a votar levantando la mano. Pero en las bancadas hay gente muy experta. Mira, en su bancada, Pablo Gómez, que fue el primer presidente decano, es un personaje de izquierda muy reconocido, capaz, político, con experiencia. Pero hay otros que no. En nuestra bancada, casi todos, 13 ex senadores, tenemos ex gobernadores. La bancada del PRI lleva gente con experiencia también. La bancada del Verde lleva gente con experiencia. De Guanajuato, la Beatriz Manrique, que es una mujer muy experimentada. Ariel Rodríguez, que es su primera experiencia por un ciudadano, que fue por nosotros el frente y que representa a los municipios del norte. Pues gente que tiene ya la capacidad política para buscar los mejores encuentros a favor de México. Entonces, a nosotros nos anima el espíritu de, primero, cumplir con la oferta política. Y en estas primeras dos sesiones, van dos sesiones y hemos metido dos iniciativas. La primera para quitar el 100% del impuesto especial a productos y servicios, el IEPS famoso a las gasolinas. Y la segunda para disminuir el IVA en la frontera, como nos comprometimos, a la mitad. Entonces, vamos cumpliendo como bancada lo que se va haciendo. Tenemos que trabajar en las comisiones a las que fueron turnadas para que sea aprobado ahí. Y luego hacer la parte correspondiente en el Senado. En ambas, también fueron ofertas, por ejemplo, de morena. Entonces, estamos esperando que si ese es el efecto, bueno, vayamos ahora sí a la realidad. Porque uno que es decirlo y otro que es hacerlo, porque tiene impacto económico. Te comento. Un Estado que consume mucho alcohol, paga más impuestos por productos y servicios. Sí. Lo cobra Hacienda y de cada peso, 8 centavos, se van al Estado que lo consumió. Entonces, vamos a ver si es igual cuando ya venga el impacto de las finanzas públicas a quitar este impuesto, que va a repercutir directamente, como ocurría antes con las tenencias. Tú recuerdas que se cobraba tenencia a nivel federal, pero el dinero llegaba al Estado. Al Estado, sí. Cuando la Federación, con Felipe Calderón, dijo ya no voy a cobrar este impuesto. Entonces, ahora cada Estado y cada Estado, bueno, Guanajuato no tiene un cobro de tenencia. ¿Ves? Digo, hay impuestos que recauda la Federación, pero que son prácticamente, digamos, los toman en cuenta e impactan en los Estados. Sí, porque la lógica es que un impuesto, mientras más local, tú has visto, tú quieres poner aquí un impuesto para profesionistas en León, adicional a la carga tributaria que ya existe, y pues no se va a dar. Entonces, la pregunta sería, todo este tipo de disminuciones planteadas bajo una oferta del Ejecutivo de no poner nuevos impuestos, pues, ¿de dónde va a salir el dinero? Entonces, esos son temas interesantes, pero nosotros estamos comprometidos con lo que ofrecimos como Frente por México, como Acción Nacional, y en eso estamos impulsando. Correcto. Digo, me está hablando de iniciativas que difícilmente yo me imaginaría que la fuerza mayoritaria, que ya ha descrito, Morena, pueda votar en contra. Digo, es un partido que se aprecia de ser de izquierda, que busca precisamente desgravar la carga que se le impone a los ciudadanos, y creo que son reformas, y eso es lo que le mencionaba, que de inicio se tornan interesantes por el consenso que pueden causar. Pero no se eclipsa esto con este tipo de decisiones que se toman entre partidos, es decir, las circunstancias políticas que de repente inundan más la opinión pública por lo controversial que son. Digo, son criticables y las acaba de describir. El problema es ese, que a veces la política mexicana tiene estos claroscuros, y ya hablo de la política mexicana, no me voy a otros países, tiene estos claroscuros donde a veces las decisiones políticas eclipsan las decisiones de fondo. Sí, pero mira, lo que se tiene que ver de fondo es el tema electoral, ¿ves? Porque lo que no es correcto, y a todas luces, independiente de que como se lo quieras ver, lo que no es correcto es que si la gente, tú puedes, nos pasó a nosotros. De hecho, fue parte del esquema que la población, al conocer bien el dato de parte de ustedes, puede ir formando su criterio. Sí. Un grupo de ciudadanos, hola, nos apoyaron en el grupo del frente, Emilio Álvarez y Casa. De acuerdo. O sea, gana con nuestra oferta. No fue y pidió el voto, es plurinominal, es de representación proporcional. Llega y se inscribe, y lo primero que hace es decir, me deslindo todos los partidos y soy candidato independiente. Ese no es un candidato independiente, es un candidato sin partido. Entonces, si alguien del verde se quiere salir del verde, que se quede sin partido, es una cosa. Puede seguir votando junto con el que él quiera, pueden votar por Morena o sea. Eso es diferente a que tú digas, Morena tiene hoy el 52% del Congreso. Nunca lo tuvo, tuvo 34% en la votación. En la elección, en el mandato de los mexicanos, tuvo el 34%. Imagina tú que todo el mundo ahora dijéramos, bueno, vamos a irnos todos a Morena, ¿no? Para tener el 100%, ya no se podría. Porque una cosa es que seas un candidato independiente, es aquel que no representa a ningún partido. Es campaña de independientes. Forma, y él puede tener su voz, uno de quien sea voz, no hay un solo independiente en el Congreso. Entonces, de hecho, en la propia... Porque fue una precisión que hizo Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Por supuesto. Muy, muy concreta, muy directa. Bueno, entonces es como cuando un candidato acá, que había sido diputado de Acción Nacional, y quiso ser candidato a gobernador, y luego acá de municipal, decía, yo soy una propuesta ciudadano, no, se ocupa ser ciudadano mexicano para contender, pero no era ciudadano, era un militante del PRI en su momento con el verde, ¿no? Correcto. Pero no, mencionabas al principio que realmente hay pocas diferencias. Observamos desde afuera que sí hay muchas diferencias, precisamente en este tipo de diálogo. Es decir, vemos un Congreso que de inicio llamó la atención por tener a los dos primeros presidentes de las mesas directivas, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, partidos de izquierda. La reconfiguración de las bancadas. El platicar de inicio por este tipo de temas, reducción de impuestos, también se está planteando, ya Morena lo está empujando, el eliminar también privilegios a los diputados, a los senadores, reducir ese tipo de gastos. Entonces, ¿no observas tú que el tipo de debate también se huele diferente que en otras circunstancias? No, porque mira, digo yo, yo escucho a muchos comentaristas cuando hacen, cuando platican. Exageramos en decir, es un cambio histórico, estamos en un cambio de época. Es que desconocen la historia, yo te voy a decir, de 1917 a 1984, eran los presidentes de la Junta, los pedidos de la bancada y el PRI, o sea, es lo mismo. O sea, no, no, realmente. Hay mayorías. Cuando tú te metes, eso ocurrió. Realmente, la primera ocasión, de hecho, en el primer congreso que equilibró los temas, Vicente Fox, en su momento, era diputado federal y era oposición. Y como oposición se ganó, porque el pueblo está tomando la determinación. Entonces, esa experiencia fue vivida durante 70 años. Yo te voy a decir un ejemplo puntual, la Ley General de Salud. Una ley nueva, que fue hecha al impulso de poder fusionar, IMSS, etc., 1983, Miguel de la Madrid, todavía estando en presupuesto, convoca al doctor Soberón, que estaba en Estados Unidos después de terminar su rector en UNAM, para preparar la ley. Un año previo para preparar una ley. Todavía ni siquiera era presidente. Ya se ve que iba a ganar la presidencia. Ganó la presidencia. ¿En cuántos días tú crees que pasó a una cámara, se estudió, se aprobó, pasó a la otra, se aprobó y se estudió? Pero, digo, en aquel entonces un diputado del PRI, de León, Guanajuato, un muy buen médico, Carlos Maquiavelo Martín del Campo, fue el que inclusive dio la lectura de la tribuna. Seis días. Digo, si hubiese una ley aquí, diríamos, no, ¿y por qué tan rápido? Bueno, pues eran los lineazos, ¿no? Y hubo los votos en contra de la oposición, pero pasó la ley. Sí, pero sí hay un cambio, digo, en ese momento, en la época que tú mencionas, evidentemente que había un proceso electoral distinto, había una hegemonía partidista, las elecciones eran muy discutidas. ¿Por qué hay una hegemonía? Sí, pero con un proceso electoral que lo convalida, ¿no? Claro. Que le da finalmente una certeza. Y al final estamos hablando de que el voto ciudadano está apoyando una propuesta de manera mayoritaria, o una visión de México, una visión de país. Creo que eso es fundamental y eso creo que hay que remarcarlo. Bueno, hay, digo, Andrés Manuel López Obrador como presidente de México está perfectamente validado ante la población. Ahí no hay ninguna duda. Vamos a ver si esa legitimación del voto se da en la legitimación del gobierno. ¿Ves? Algunos de los planteamientos, a mi juicio, son muy buenos, los que ha dicho otros son muy malos. Cuando en este país, que es la Unión, pues se llama Estados Unidos Mexicanos, somos una federación de 32 entidades creativas, y él pretende centralizar todo, pues me parece que es una acción muy mala. Y eso se vea. Hubo momentos en la acción nacional que se veía todo tan marcado que ni siquiera se contendió por la presidencia teniendo candidato. Sí, sí, sí. Entonces, digo, son cosas nuevas y es lo más interesante. ¿Cómo ir viendo que esta legitimación dada en el voto pueda legitimarse ahora otra vez en el gobierno? Digo, él estuvo tres sexenios buscando la presidencia de la República. Es innegable, ¿no? No así el resto de los actores. Por eso es que a mí me resulta deleznable el hecho de que no tengan en las cámaras la representación que le dieron las urnas. Así de simple. Si la tuviera, pues tampoco dirían nada. Oye, pues el pueblo quiso que además el 52% también fueran diputados para que no se batallase de nada. Bueno, los demás son artilugios que marca la no firmeza de algunas de las leyes que tenía que estarse validando para el futuro. Pero Acción Nacional en sus planteamientos siempre fue oposición y no estamos cómodos en ese tema. Es decir, estaremos luchando, poniendo el bien común en medio y buscando las coincidencias. Una posición que conocen perfectamente. Y precisamente desde esa posición, Héctor, que ya nos has mencionado dos iniciativas importantes. Una que tiene que ver con la eliminación del IEPS. Sí. Y la otra que me mencionabas. Es la disminución del IVA en la frontera. Disminución del IVA en la frontera. Y tenemos 400 propuestas puntuales que pueden ser consultadas en la página de línea. Por algo habrán de iniciar. Cuéntanos un poquito qué es lo que visualizan en este último tramo. ¿Viene la aprobación de los presupuestos del próximo año? ¿Vienen cosas importantes? ¿Por dónde entrarle primero entonces? Mira, la próxima semana lo primero es cómo nos vamos a integrar y a qué comisiones. Es decir, septiembre es el mes para integrar las comisiones. Usted no hay trabajo ordinario. Tuve relaciones del pleno, se turnan a comisión que todavía no están formadas. Entonces, el trienio pasado, en esta legislatura que va a terminar, se formó hasta la segunda semana de octubre. Pero la ley prevé que sea en septiembre. Entonces, esperamos tener las coincidencias para ver qué comisiones va a haber, en dónde se va a integrar a Acción Nacional. Y esto lleva mucho del planteamiento, además de lo que estamos produciendo en iniciativas. Es decir, ahorita estamos entrando en materia, trabajando lo que habíamos ofertado en la campaña. Todos los partidos lo están haciendo. Tú verás, ayer casi entraron 37 iniciativas. Por el tiempo en cámaras y por el tiempo que da las sesiones, se presentan a veces ocho, una por cada partido. Pero el resto se pasan a comisiones y están en la Gaceta Parlamentaria. Entonces, ya cada quien estamos estudiando en los temas que tienen expertis. En el caso de un servidor tuyo, es obvio que salud forma parte de mi expertis y todo lo que está entrando en salud. Tanto en la cámara baja como en la cámara alta. O lo que está ocurriendo en los estados, le damos el monitoreo diario para ir viendo cómo van las cosas y cómo ir trabajando. También, ahorita estamos, este mes es el mes de la Glosa. Ayer, por ejemplo, hicimos el análisis del presidente Peña Nieto en política social. E hicimos los planteamientos de todos los partidos políticos. Las próximas tres semanas también se estará trabajando, haciendo un informe o la visión de cada partido político en cómo percibimos en una obligación que tenemos los legisladores, que es la defiscalización de los recursos. Si el estado de la visión pública de la República Mexicana que presenta Peña Nieto se dio o no con base en el presupuesto asignado y qué pensamos de ello. Ayer me tocó a mí hacer el porciento de salud de manera muy puntual. En donde, pues, mi frase típica ahí fue, la tuvo, era suya y la dejó ir. Realmente fue un despropósito lo que hizo salud, con resultados muy magros en el país. Una disminución del presupuesto al seguro popular, los más pobres, del 12%. En los últimos cuatro años, una desinversión, hubo una caída en la inversión de infraestructura del 80% en los últimos tres años. Entonces, no puede decir que aumentó la cifra del seguro popular con mucho menos presupuesto. Hospitales vacíos, hombre, como el que mencionaba Javier Corral en Chihuahua. Este galerón que no era un hospital, tenía la pura fachada, no tenían equipamiento, no estaba funcionando y que dejaron la obra prácticamente abandonada. No, pero es que si le quitó el dinero, ¿ves? Se cortó. Mira, la Secretaría de Salud a nivel nacional, digo, don Pepe Narro y los secretarios de Estado son impresionantes, pero ahí el mecanismo que utilizó el presidente de que el presidente de Mociones era el de Hacienda y no el presidente Peña Nieto, ¿no? Este, pues, ¿cómo es posible que le quites a una asignación presupuestal ya dada, no? En seis años, de 2012 a 2018, por ejemplo, el gasto per cápita, ¿cuánto se gasta en cada persona de salud disminuyó? Y eso que hubo inflación, tantos años, ¿no? O sea, tú calculas la inflación, al menos a pesos reales debía haber sido mayor, ni siquiera eso. Entonces, bueno, tuvimos que plantearlo de manera directa, no hubo ningún reclamo, ni siquiera fuimos interrumpidos porque estuvieron diciendo mentiras, política basada en evidencias. Seremos muy responsables, muy comprometidos con México y muy dialogantes, Javier. Correcto. En este caso, José Narro puede tener una gran capacidad, una gran trayectoria, pero lo dejaron sin presupuesto. Sin presupuesto, así de simple. Correcto. Y habrá que reconocerlo. Digo, pues, este país, yo decía ayer, no resulta lógico que tú digas, aumentamos en 400 mil más el Seguro Popular, bueno, 400 mil más en un lapso de seis años, porque él ya recibió del presidente Calderón más de 53 millones. Sí. Bajó el presupuesto, aumentaron los servicios, dices, como que no, digo, es obvio que no es correcto. Así es. Bueno. Y la población lo sabe, ¿eh? Bueno, lo que la población yo creo que lo ha palpado, y esa es una parte importante. Cambiando de tema, doctor, y quisiera no dejarles de platicar sobre este asunto, porque será tema finalmente a lo largo del programa, lo estaremos analizando. Bueno, el gabinete de Diego Sinué, aunque estén ustedes finalmente en la Cámara de Diputados, no se despegan de su estado, están pendientes de lo que está ocurriendo aquí. Y hay algo que nos llama la atención y que ayer comenzó a polemizarse al respecto, que tiene que ver con el reintegro de actores políticos que regresan, en el caso de Luis Ernesto Ayala, que regresa al gabinete, y la reubicación y, en otros casos, la ratificación de funcionarios del gobierno de Miguel Márquez en el de Diego Sinué. Prácticamente cuadros nuevos, está Yolosóchitl, está también la que se perfila como nueva secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, están todavía en la construcción de esta dependencia. Pero lo que llama la atención y lo que se venía polemizando al respecto, es que no hay cuadros nuevos, no hay personajes en el horizonte, en Guanajuato, que renueven evidentemente un poco esta administración estatal. Se puede hablar, yo creo que, de cosas bien hechas que se tienen que continuar, pero en el sentido estricto del proceso de que cuadros y de que personajes nuevos refresquen la política estatal y propiamente la administración estatal. Entonces, ahí es donde se polemizó. Algunos dicen refritear, Paco Picón no sabe el término de recalentados, funcionarios recalentados. ¿Usted cómo lo ve? Digo, creo que ha estado usted participando en dos administraciones estatales, pero no continuas. Tuvo usted sus lapsos de participación. ¿Cómo lo ve en este momento ya? Pues a mí me parece, digo, si es Paco Picón la fuente o el mecanismo... No, bueno, polémica nada más. No, bueno, a mí me parece que es como contrasentido a todo lo que está ocurriendo en el país y en el mundo. O sea, cuando tú vas a contratar a alguien para que dirija a Zona Franca, Arnaldo Cuella tiene toda la capacidad, la ha tenido, ha estado en la jornada, ha estado en el correo, estuvo... Tiene la experiencia para hacer periodismo. En la elección pública ocurre lo mismo. De hecho, en esta primera ocasión, hoy tenemos a Héctor López Antillana, que si tú quieres se refritió. Pero no, la población le dio el mandato para continuar, elección consecutiva. No, pero la lógica de la elección consecutiva es que el aprendizaje de la administración pública es un aprendizaje valorado. Yo te voy a decir una cosa, conozco a Luis Ernesto Ayala. Si ahorita me dijeras, pon a cinco plumas más diferentes que conozcan el gobierno, que hayan estado en la función, que conozcan la alcaldía, que conozcan la secretaría, que conozcan la misión pública, que es honrado y probado a todas luces, pues, ¿qué perro le ponen? Digo, y podría continuar diez años más, porque por un lado estarían a favor de un city manager, allí que continuamente administre. En el caso del doctor Daniel Díaz, cirujano, especialista en salud pública, que llegó al relevo de Ignacio Ortiz Aldana, médico militar de formación impresionante, en un año y medio enderezó el barco de cómo estaban algunas de las cosas, sacó el tercer lugar de funcionar con la secretaría, se ha llevado bien con directores de hospitales. Enfrentó problemas muy graves el año pasado con Dengue. Y lo resolvió todo, y lo resolvió todo. Es decir, al final cuentas, otra vez, ¿cuál era la inversión pública de Dengue? Tú revísalo. Mira, en mortalidad materna, que son los datos que yo decía ayer, en papel de rectoría, en papel de rectoría de dos mil millones le bajaron a mil millones. ¿Cómo vas a ser rector para coordinar si no tienes el recurso? En el caso de Dengue, mortalidad materna, disminuyó el presupuesto. Sin embargo, Daniel Díaz ha estado en esa administración, en el sector de salud, 20 años. Conoce a la secretaría desde el lugar más distinto y conoce a los quirófanos. Certificó los hospitales. ¿Qué perro le ponen al doctor Daniel Díaz? Hoy ya estaba, pues sí, qué bueno que siga. O sea, la idea es que no haya tanto aprendizaje. Se ha manejado con los sindicatos de manera adecuada, porque también hay relaciones con el conflicto. y los resultados en diabetes, en todo lo que es salud pública. Aparte, atención a las personas, me parece muy fantástico. Conoce perfectamente los hospitales. Su maestría fue en certificación hospitalaria, por ejemplo. Entonces, y así cada uno de ellos. A lo mejor algunos que no. Oye, ¿quién le pone el pero a que una directora del Politécnico Nacional, instituciones autónomas de este país, venga ahora a trabajar en educación? A mí me parece que sí hay que ir combinando, porque además la cabeza no lo hace todo. Tiene que tener un equipo de fortalecimiento. Esa legitimidad. Yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, a diferencia del doctor Daniel Díaz, el secretario de Salud que ha elegido Andrés Manuel, era un investigador nato, no conoce la medición pública, no conoce la salud pública, y así cuerpo a cuerpo sería mucho mejor el secretario de Salud, Daniel Díaz, a nivel federal, que el que está poniendo a López Obrador. O Manuel Bartlett, ¿no? Yo creo que aquí no tengo ese tipo de personajes. Me ha gustado mucho, debe decirte que me gustó mucho los momentos que ha hecho Diego. Sí. Juanita. El Daniel Díaz en específico, como nos comentas. Te voy a decir de uno a uno, te voy a decir mi visión de ellos y comentarte que al final de cuentas, la legitimidad que tiene Diego con el voto de los guanajuatenses, lo obliga a pensar muy bien un gabinete que le dé resultados. Y para que te dé resultados, se ocupas gente no solamente que sea buena, sino que además sepa de la decisión pública. Mira, por ejemplo, en ecología, la persona que va a llegar, sin duda es mucho más competente que la decisión que tomamos en su momento de poner una investigadora nacional y que estuvo frente a ecología y que al final tuvo que ser relevada porque su desempeño no fue el más adecuado. ¿Ves? Porque sí sabía mucho del área, pero no se ha hecho en la decisión pública. Y en la decisión pública, tienes que saber con cuánto te relacionas. Es diferente manejar, cuando tú te manejas como reportero y como conductor, a cuando tienes que ver a 40 conductores o 40 reporteros, entre relaciones humanas. La misión pública tiene cosas muy serias. Entonces, yo no distripo de Paco Picón en su visión de que son refritos, pero los refritos hoy se requiere gente que sepa de la misión pública, que se aprueba, que haya demostrado resultados y que pueda continuar. De acuerdo. Pues bueno, es parte de lo que se está mencionando. Es una política existente. No, y yo la respeto. Te doy mi opinión. Y de acuerdo. Yo creo que es una parte importante porque se está hablando, y finalmente cerraría con eso el tema, para que usted me dé su punto de vista, sobre el liderazgo político que Miguel Márquez podría tener sobre Diego Sinué y sobre varios cuadros en el PAN. ¿Cómo ves tú a Miguel Márquez ya para cerrar su administración? Específicamente en este tipo de liderazgos que ya influyen todavía, después de la gubernatura, que influyen en el ámbito público. Uno podría pensar que uno termina su gubernatura y se va a su casa a descansar y ya. Se olvida un poco del tema. Muchos consideran que Miguel Márquez sigue teniendo esa jefatura política, y sobre todo en el caso de la gubernatura. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Estoy orgullosísimo del desempeño de Miguel Márquez Márquez. ¿Se sigue siendo jefe político? Las encuestas marcan que es el gobernador mejor evaluado en el país en el sexto año de su mandato. Digo, porque son muy buenos en el primero y en el segundo, pero no en el sexto año de su mandato. A mí me parece que si yo fuera gobernador, si fuera candidato a gobernador o el gobernador electo como les digo, a mí me gustaría seguir teniendo un consejo de este tipo de gobernadores, que lo ha hecho bien, que el pueblo ratificó su mandato y hay maneras directas de ratificar el mandato. Entonces, a mí me parece que a diferencia de lo que le ocurre con otros gobernadores, el tener el consejo de Miguel Márquez en el partido con otros gobernadores de cualquier partido y cómo lo hizo, un personaje amable, cercano a la gente, comprometido. Mira el ritmo de trabajo que tenía Miguel Márquez, era impresionante. Él, Maru, su esposa, digo, y sin criticar a otros gobernadores, porque ahorita estamos hablando puntualmente de él o sin referirme a ellos, pero a mí me parece que Miguel Márquez hoy tiene para decirle a cualquier militante de Acción Nacional cómo se hacen las cosas, porque aparte lo ha hecho de una manera tal que su conducta y su presión, tú lo has visto, una cercanía diferente, una preocupación sincera por las cosas y yo creo que eso el pueblo de Guanajuato lo vio. Yo creo que si Miguel Márquez puede seguir aconsejando a Diego y Diego sea aconsejar, sería magnífico, pero los consejos de Miguel de cómo lo hizo y cómo logró estar en el sexto año sirviendo a los demás con esa presión, tú todavía lo ves ahorita y no es que esté haciendo una ronda de despedida, ayer inauguró, por ejemplo, el Hospital de las Joyas, un hospital que duró más que seis años para que se hiciese porque tuvo problemas de conflicto, a veces por la administración pública, porque la licitación se cruza, digo, se amparan, etcétera. Bueno, ayer se presentó, pero es un hombre que en los temas humanos le puso muchísimas ganas. De eso a que el gobernador electo mande, a mí me ha tocado trabajar con cuatro gobernadores para fines prácticos y ser cercanos a ellos por la función que gentilmente me ofrecieron para apoyarles en... Porque ellos son los únicos electos, los demás son los que venimos al apoyo. Entonces, estuve cerca de la transición del gobernador Oliva, estuve cerca de la transición para el gobernador Márquez, me tocó formar parte del equipo para recibir de Juan Carlos al gobernador Oliva y rara vez he visto que te habla el gobernador saliente y diga, oye, esto no, no. Y aparte, yo te hice una cosa, ha sido tan respetuoso, poca gente puede decir que el gobernador se ha metido de manera directa, aunque a veces en Radio Pasillo, no como dice Juan Carlos Romero, la gente opina. Yo creo que es un hombre de influencia, es un hombre de influencia en el PAN, si él, por su decisión, no es presidente del PAN, si él lo ha dicho yo quiero, y forma parte de la congruencia que te comento, si ha dicho yo quiero, él sería el presidente del PAN, no habría los diferentes que a veces se perciben, porque ha tenido la congruencia la trayectoria desde su padre en el PAN hasta los resultados que ha dado como legislador. Bueno, fíjate, cuando él fue presidente de Purísima del Rincón, perdió, él le entregó a un partido de oposición y con esa generosidad siguió trabajando. Yo conozco a Miguel desde que era alcalde, después trabajó en el DIF, yo ayer era el jefe de la Junta de Gobierno y él era el director con Fafi Sigman de Romero, después fue secretario del partido, estuvo en transparencia, o sea, un hombre con toda la experiencia de decisión pública que puede llegar a cualquier función de nivel federal sabiendo que lo va a hacer muy bien, conoce, negocia, pero interpreta sobre todo el bien de los demás a favor. Yo estoy muy orgulloso de mi gobernador. De acuerdo. Pues vamos a estar observando, vamos a estar observando cómo transita la administración estatal, pero también cómo transita el trabajo en los congresos, el congreso local, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el papel que estará fungiendo también la Acción Nacional ahora como oposición nuevamente. Javier, pues ahora con las herramientas de la tecnología, yo te ofrezco desde la Curul 53 que es en la que estoy con los temas del día, pues ahí ya ahorita tenemos la tecnología que tienen puesta para que a través de algún sistema de Skype o que ustedes tengan sistemas al día para que el auditorio esté al tanto, ¿no? Nos ponemos de acuerdo cuando se requiera. Con mucho gusto. Héctor, muchas gracias. Javier, muchas gracias. Un saludo, Armando, por favor. Doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal del PAN, enfrentando finalmente ya la papel de este partido como oposición nuevamente en el Congreso de la Unión. Vamos a estar observándolo y le agradezco mucho. Gracias. Vamos a mensaje rapidísimo. Regresamos. ¡Gracias!